Hola hermanos y hermanas en Cristo Jesús, hoy contemplaremos los misterios gloriosos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, lívenos en Dios nuestro, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Amen. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos al tercer día, resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos, creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna, Amén. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, apóstolote en socorrerme. Gloria al Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos, Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga sed de voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, el libro de nuestro amor, Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria, Padre, Hijo, gloria, Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, Amén, Madre de nuestra muerte, Amén. 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 Dios te salve María, llena de gracia y señores contigo. Bendito tú eres ante todas las mujeres, y bendito es el fruto de vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia y señores contigo. Bendito tú eres ante todas las mujeres, y bendito es el fruto de vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia y señores contigo. Bendito tú eres ante todas las mujeres, y bendito es el fruto de vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia y señores contigo. Bendito tú eres ante todas las mujeres, y bendito es el fruto de vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia y señores contigo. Bendito tú eres ante todas las mujeres, y bendito es el fruto de vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia y señores contigo. Bendito tú eres ante todas las mujeres, y bendito es el fruto de vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia y señores contigo. Bendito tú eres ante todas las mujeres, y bendito es el fruto de vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia y señores contigo. Bendito tú eres ante todas las mujeres, y bendito es el fruto de vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia y señores contigo. Bendito tú eres ante todas las mujeres, y bendito es el fruto de vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre misericordia, en la vida y en la muerte, amén. Oh mi Jesús, perdona nuestros pecados, líbenos del fuego del fiel, de todas las almas del cielo, especialmente en la más necesidad de tu misericordia. Amén. Según el misericordioso, la ascensión. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, déjame a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como tenía nosotros para nada que nos ofenden. Dios te salve María, llenares de gracia y señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de gracia y señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de gracia y señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de gracia y señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de gracia y señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y no ahora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y no ahora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y no ahora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y no ahora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y libres de todo el mal. Amén. Dios te salve María, llena esta gracia y señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito su fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena esta gracia y señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito su fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena esta gracia y señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito su fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena esta gracia y señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito su fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena esta gracia y señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito su fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena esta gracia y señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito su fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena esta gracia y señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito su fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena esta gracia y señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito su fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena esta gracia y señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito su fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena esta gracia y señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito su fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena esta gracia y señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito su fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena esta gracia y señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito su fruto de tu vientre Jesús. Oh mi Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, llena todas las almas del cielo, especialmente la más necesidad de tu misericordia. Amén. Cuarto misterio glorioso, la obsesión de la Virgen María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pendícola día, perdona nuestras ofensas, como en el cielo nosotros perdonamos a que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo lo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito su fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito su fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito su fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de Jesucristo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito su fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de Jesucristo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito su fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de Jesucristo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito su fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de Jesucristo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito su fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de Jesucristo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito su fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de Jesucristo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te salve María, llena eres de Jesucristo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito su fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de Jesucristo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y 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 bendita tú eres entre todas Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los cielos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Madre Nuestra. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego y del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu misericordia. Amén. Quinto misterio glorioso, la coronación de Nuestra Señora, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, venga a nosotros tu reino, hagas el tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dándonos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tu estación, y libre de tu amor. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia y señores contigo, bendita tú eres detentor a las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia y señores contigo, bendita tú eres detentor a las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia y señores contigo, bendita tú eres detentor a las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia y señores contigo, bendita tú eres detentor a las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia y señores contigo, bendita tú eres detentor a las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia y señores contigo, bendita tú eres detentor a las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia y señores contigo, bendita tú eres detentor a las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia y señores contigo, bendita tú eres detentor a las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia y señores contigo, bendita tú eres detentor a las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia y señores contigo, bendita tú eres detentor a las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y madre misericordia, en la vida y en la muerte, amparando a Madre nuestra. Oh mi Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleve todas las almas del cielo, especialmente en la más necesidad de tu misericordia. Amén. Salve. Dios te salve, reina y madre, madre misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, Dios te salve, a ti clamamos los desterrados, Hijo de Eva. A ti suspiramos, quemiendo y llorando, en este valle de almas. Hea pues, Señora Bogotá nuestra, vuelve a nosotros esos ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh piedosa, oh dulce siempre, Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos, te rogamos, nos concedas, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud y alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la benaventurada siempre, Virgen María, vernos libres de la tristeza de la vida presente, y disfrutar de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. San Miguel García, defiéndonos en la batalla, se nos ha trampado pronto con verdadidades y chance al demonio, reprimos a Dios, te lo pedimos suplicantes, y tú, Príncipe, la milicia celestial, con el poder que Dios te ha concedido. Arroja al infierno, Satanás, el demás espíritu malignos, que vada por el mundo, para apreciar a las almas. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, salvenos, Señor Dios nuestro, en honor del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga. Amén.